Aniabase yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume okur El dia de hoy traigo la peluquita ya saben que significa eso Vamos a reaccionar a algunos videos de Kpop No quiero quedarme aqui La verdad es que no me habia dado tiempo de ver todos los videos musicales que han estado saliendo en los ultimos dias Como te atreves maldita Ustedes van a decir comadre mucho chisme mucho informativa pero nos estas quedando mal con las video reacciones La verdad es que ay miren hermana les voy a platicar algo La youtube se pone bien perra cuando uno sube video reacciones No le pueden oponer la musica no pueden oponer la videa porque luego te lo anda bajando luego te lo censura Entonces por eso es que ya no he hecho tantas video reacciones Pero la verdad es que el dia de hoy hay 3 videos musicales que quiero ver mucho Esta el de las comadres de Everglow que ustedes me estuvieron pide y pide a traves de mis redes sociales Esta un video que lanzo la comadre Sunmi ya saben que en este canal somos religiosas de Sunmi Somos amantes de la comadre por alla tengo su altar Ya le puse su veladora Y tambien salio el video musical de las Icon Entonces dije pues voy a juntar estos 3 videos en una sola video reaccion Y vamos a ver que sale Vamos a ver si las comadres me vuelan la peluca O simplemente decimos Ay no la comercial pues Pero hay que verlas completas para darles el dinerito Ok ya va a empezar Dun dun sale como que por ahí un Ok mucho tacón No las conozco Ay Everglow Ay me encanta ese negro Ay hermanas Suena poderosa la cancion Ay inevitablemente Ay no No las voy a comparar con nadie Pero me recuerda a un grupo en especifico Esta Esta poderosa pero esta tranquila Vamos a ver ahorita Mucha bandera Oigan hermanas La everglow trae mucha propuesta eh Esta bien rara la cancion Porque Como que siento que la quisieron hacer poderosa Pero de repente como que ajá Si esta buena la cancion No supera a Dios Porque a Dios sigue siendo como que Uh La cancion que nos Nos volvio locas Ok Que perra Ay ella Elevandose al cosmos La comadre Ay no se No quiero decirlo Pero lo voy a decir El video esta muy sencillo Y muy repetitivo Pero la cancion si esta chida Ah Ok Bitch Oigan si eh La everglow trae mucha propuesta Oigan Como que ultimamente Es el grupo que ha estado Dando una combinación No solamente como de que Música urbana Sino que en general Muy sexys Muy perruchas Canciones poderosas Ellas se ven tiernas Se ven cute Pero al mismo tiempo Se ven como de que Ajá Saben como Ah ya es mama La Sunni Lanzo un video musical El dia de ayer Que se llama Gotta go Dance performance No se si es un nuevo lanzamiento No se Que pedo con la Sunni Pero vamos a verlo A ver Según es dance performance Entonces Se supone que debe de ser coreografia Gotta go No se si es una cancion Que ella ya haya sacado Ay que perra la Sunni Hermana Esa mamona Ay como que la veo un poquito Mas rellenita no Porque apenas estaba viendo La presentacion que hizo En los mama Con Gashimna Estaba super flaca La comadre Se corto la pela Ok La cancion esta rica Hay como Ay hermana Ay la hermana Siempre se Arquea bien horrible Eso mamona Jazz queen Definitivamente no Nada que ver con las coreografias Que nos habia dado Sunni Esta esta un poco mas de Un poco mas tecnica Digamos Me encanta como se ve con el pelo corto Me recuerda Ah ya se quien me recuerda A una de las integrantes De mamamo Necesitabamos algo asi de Sunni El anterior que saco fue como Ah ok Osea No me volo la peluca Y este tampoco me la ha volado Pero digo Uy esta es la Sunni Que yo conozco Perrucha Empoderada Sexy Dueña del mundo Dueña de los coreanos Pero no entendí Es un lanzamiento de Sunni Explícame porque Aqui ya no entendí la verdad eh Es un nuevo lanzamiento de la Sunni Y la verdad es que es Osea esta chido el video La cancion esta muy rica El video esta chido Es un performance Es como tal la parte del baile Entonces No se que pedo No se si es un lanzamiento No se si es un video especial No se Hermanas Ahora vamos a ver El video musical De Icon Para su tema Dive Este es el nuevo lanzamiento De Icon Dive es el tema de promoción No? Ya A ver Si Dive es el tema de promoción Estan promocionando Dive Ok Dive es el tema de promoción Porque es el que tiene video musical Y tambien han estado Cantando Flower En sus presentaciones en vivo Ahorita vamos a ver Flower Si nos da tiempo Pero primero vamos a reaccionar A Dive Que es el video musical Ya tiene 8 millones Ay las hermanas van rapido eh Aqui esta Vamos No me se igual los nombres Al unico que identificaba era Vi Y es el que no va esta Ok Ok Me gusta ese sonidito Ok Me gusta Bitch Necesitaba ya una cancion asi Las Icon no me iban a defraudar jamas Uh Olviden del video musical Ok Siento que esta cosa va a explotar en cualquier momento Uh Si Esta muy chida La cancion Es muy Icon Uh El rap esta muy chido A ver A ver esperense La voz de VI No va a estar Y VI compuso Y produjo Ay no estoy entendiendo Pero me esta gustando mucho No se como reaccionar ante esto Ay que divino se ven ellos Vestidos de rojo se ven perrisimos Ay no hermanas De verdad Si esta muy genial esta cancion Esta si me volo la peluca mucho Es que ya necesitabamos una cancion asi El año El 2020 inicio con canciones bien raras Ay que fuerte Tumbo la pared la comadre No saltes niña Te vas a caer Cristo rey Esta Nike con esta cancion Ya la necesitaba Me esta dando mucha vida Valió la espera Valió la pena la espera comadres Love you Las ame Las ame las ame Tengo que ir a escuchar todo el album Porque se ve que esta perro Vamos a escuchar Flower En Donde la escuchamos En Inkigayo Otro de los temas del album A ver Díganme como se llama el El de pelito rojo Saben que tiene icon Que asi como lanza canciones Bien poderosas Tambien tiene canciones Bien tristes Hay una que me De su disco anterior Que se llama Best Friend Uh Hermanas No es triste Creo que no es triste O si No se No se que dice No se coreano Ay lo unico que si digo Ay hermanas Ese trajecito azul No esta bonito Ay pinche guay Che que me los tenia guardados Uy me emperra En vez de que yo Este contenta Me pongo Nada mas de acordarme De todo el viacrucis Que tuvieron que pasar Para poder lanzar este Ay Me encanto Literal se me fue asi la peluca No les pasa que La voz de los de icon Es muy identificable Osea es facil De identificar Pero saben que si me falta Mi VI Si lo extraño Visualmente Bravo comadres Se lucieron Lo hicieron muy bien De las tres canciones Que escuché Las tres me gustaron Totalmente De los videos Miren Estan muy bien hechos Muy monos Ultimamente el Kpop Se ha ido por estos videos Demasiado minimalistas Y me gusta Pero tambien de repente Extraño ver como videos No lo se Como que Ajá Como que de la vieja escuela Pero pues Es como que Esa añoranza De todos los que conocimos El Kpop Como en el 2013 12 Que era muy diferente Y están bonitos Me estoy acostumbrando A ver este tipo de videos Ahora Las canciones comadres Si quieren la putería Ahí esta la de las Everglow Ay no esperense Sunmi No 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 Esperen Si quieren la putería Así de que Hardcore Sunmi Esa canción de Sunmi Su video Esta muy chido Si quieren como de que Ajá Somos chicas bien Pero tambien queremos Ser la putería Estan las Everglow Que estan poderosas Chingonas Mujeres empoderadas Pero si quieren como que Ay si la fiesta Divertirse chido Mis Icon preciosos Esta canción de Icon Desde el primer segundo Me atrapó Ese sonidito Que hacen al inicio Wey Me mata totalmente El video musical de Icon Me gustó Esta bueno No es de mis favoritos Creo que me sigue gustando Mas Love scenario Pero Si esta a la par De love scenario Creo que Se la van dando Definitivamente Esta canción Se va a convertir En una de mis favoritas Love scenario Cuando salio Fue mi favorita Del año Yo creo La escuché muchisimo Y seguramente Esta canción Si ya extrañaba A Icon La verdad es que Y estoy muy emperrado Con YG Entertainment Ya se me habia olvidado El coraje Que traigo Contra esta agencia Pero sigo muy enojado De que me hayan sacado A BI Pero bueno Digo ok La comadre Esta envuelta en un escandalo Sabemos como son Las empresas coreanas Sabemos como son Los coreanos Ok Por el bien de BI También Que bueno que se fue Del grupo Porque si no Me lo iban a estar Sacrificando ahorita Pero Si estoy muy enojado Que este lanzamiento Haya estado retrasado Durante mas de un año Este lanzamiento Iba a salir Desde el año pasado Cuando surgio Todo el tema de BI Y lo hubieran sacado Porque las comadres No tenian la culpa De todo lo que estaba pasando Las comadres Ya habian trabajado Y si necesitabamos Estas canciones Del año pasado El año pasado Hubo mucha cancion Muy bonita Pero si necesitabamos Saber de Icon Espero que les haya gustado Este video comadres Es un videito Como de que super random No se si me va a dar tiempo Subirlo hoy domingo Que lo estoy grabando O lo subo hasta lunes De todos modos Ya saben Que toda la semana Estoy subiendo videos De chisme coreano Siguenme en todas Mis redes sociales Por ahi luego Les estoy compartiendo Tambien varios videitos Y nos vemos Hasta el proximo video Bye 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 bye